Según el Instituto Meteorológico Nacional, la tendencia semanal del tiempo del 31 de enero al 6 de febrero, en el caso de la zona sur del país, será de muy pocas lluvias. Se prevén condiciones ventosas y escasa nubosidad. En el caso, las temperaturas estarán entre los 16 y 33 grados. Eso sí, cerros como de la muerte y chirripó registran más bajas de hasta un grado típicas de esta época. En esos cerros también se reportan muchas ráfagas de viento, formación de escarcha, por lo que se debe tener mucha precaución. Si hablamos de ciudades específicas, en Golfito las temperaturas estarán entre los 20 y 32 grados, mientras que en San Isidro de El General, de los 19 a los 26 grados. Durante las mañanas se prevén condiciones de nubosidad en el Pacífico, mientras que en las tardes nubosidad parcial sin precipitaciones, y en las noches condiciones de nubosidad parcial. Condiciones ventosas prevalecen sobre nuestro país, con mayor énfasis, hacia el Pacífico Norte y también en el Valle Central. Esta situación es favorecida por el empuje frío número 17. El mismo se está trasladando hacia el Océano Atlántico. Por lo tanto, en el transcurso de este lunes, pues sus efectos tienden a ir disminuyendo paulatinamente. Aunado a ello, también se manifiestan condiciones nubladas en la zona norte de la provincia de Limón, donde también se manifiestan algunas precipitaciones de forma muy dispersa. A partir de este martes, y en lo que resta de la semana, predominarán condiciones mayormente estables, continúa el bajo contenido de humedad en el ambiente, lo cual genera que las precipitaciones sean pocas y muy aisladas. Las mismas pueden manifestarse hacia las horas de la tarde, principalmente en regiones del Pacífico Sur y parte del Pacífico Central. Otro aspecto importante es el índice de radiación ultravioleta, que para este lunes en la región Brunca alcanzó 8, es decir, se mantiene entre moderado y alto, por lo que se pide mucha precaución a la población debido a la cantidad de rayos del sol que puedan afectar la piel, por lo que se requiere protección extra, para evitar los exteriores al mediodía, usar ropa adecuada, sombrero y protector solar.